No hacen un carajo ustedes, señor. Inútiles. Estos policías acá son todos, están con el narcotráfico. Son unos grandes inútiles. Mario Aldo Benítez no tiene boda. Mis hermanos están muertos. Esa es la realidad. No tienen vergüenza. Tienen que irse todos ustedes. no hay nada que hacer puede estar lo que quiera hace 7 meses le mataron a mi hija y no hicieron nada tu presidente Mario Ado no hizo nada esto policía no hizo nada no vino Gilberto Fleita vino a prometerme hace 2-3 meses cuando le dije que iba a hacer algo y no hizo nada tiene que irse todo esto policía de acá de Perú